qué tal amigos cómo están en este vídeo veremos una pequeña selección de cinco fragancias que hice te traigo una fragancia para primavera una para verano una para otoño y una para invierno y una para poderla usar en cualquier momento todo el año estas fragancias las traigo así porque bueno han surgido algunas preguntillas por aquí por allá de cómo coleccionar tal vez de una manera inteligente así es que bueno te traigo estas opciones si te interesan no te muevas te dejo con la intro y que te diviertas en nuestro puesto número uno te traigo la fragancia que será la ideal para tiempos de primavera aunque esta fragancia también se va a poder usar en verano así es que la de verano en primavera y la de primavera en verano pero yo la acomodé para primavera porque tal vez sea un poquito más dulce y te estoy hablando de agua agua de nueve aquí encontraremos un cítrico verde fresco especiado amaderado cálido especiado una fragancia deliciosa una fragancia que yo ya conocía ya la había probado ya la había testeado pero que ahora decidí comprar la versión full la botella completa es deliciosa a mí esta fragancia me recuerda muchísimo a lo que será la ck1 de calvin klein es son muy similares pero tal vez aquí encontraremos un toquecito más de calidad eso es lo que nos aporta esta fragancia una fragancia que pues si se vende como fragancia femenina pero que definitivamente al igual que la ck1 se puede usar tanto como para hombres como para mujeres una fragancia unisex totalmente una fragancia que pues nada o sea realmente no no va a pasar digamos nada si la usas o si la usa una mujer definitivamente es muy muy buena una salida de yuzu dominante una salida con bergamota con un toquecito de naranja muy cítrica es la salida definitivamente eso es lo que dominará junto con unos toquecitos apimientados y ya en el fondo encontraremos sándalo y también un toquecito de ámbar ahí acentuando esta fragancia pero básicamente lo que dominan aquí son esos cítricos dulces es básicamente ese toque de yuzu como te digo ese toque de naranja el toque de bergamota es lo que encontraremos básicamente en agua del 9 una fragancia como bien dicen por ahí pastelitos cítricos y definitivamente así es así es que esta es la fragancia que acomodaré para la temporada de primavera agua del 9 un cítrico aromático fresco especiado floral con un toque verde en el fondo será nuestra fragancia ideal para la temporada de verano esta fragancia no es ni más ni menos que versace por un signature esta fragancia señores no pasa de moda esta fragancia llegó para quedarse una fragancia que todos los años se sigue vendiendo se sigue recomendando y es que no es para menos es totalmente deliciosa una fragancia muy limpia una fragancia como bien digo bien veraniega bien fresca una fragancia que te hace sentir sumamente limpio definitivamente versace por un signature es esa clase de fragancia una salida cítrica floral es lo que encontraremos aquí tendremos por una parte bergamota tendremos también lo que será el limón también habrá ese toque de neroli y esa rosa de may que dominarán básicamente lo que será la salida ya después encontraremos una base cita de ámbar y de maderas ya en el fondo reforzando nuevamente a esta fragancia pero definitivamente ideal para la temporada de verano día noche para todo el tiempo esta fragancia es es una compra segura versace por un signature sigue dando buenos tiempos aún todavía entre 5 a 6 7 horitas pero definitivamente las fragancias veraniegas eso más o menos es lo que dan así es que bueno esta será mi opción para la temporada de verano versace por un signature en el puesto número 3 y de la casa de zara será nuestra fragancia que elegí para la temporada de otoño esta fragancia de verdad acaba de entrar a mi colección pero señores me ha dejado estupefacto es una auténtica delicia te estoy hablando de la inigualable amber ego amber ego de la casa de zara aquí encontraremos un amaderado afrutado ambarado balsámico señores esta es una compra segura a ciegas total totalmente recomendable si te gusta stronger with you amarás esta y es que señores yo amo esta fragancia a mí me super super encanta stronger with you y ahora tengo esta otra para respaldarla y es que son aromas extremadamente similares yo digo que un 95 97 98 por ciento similares tal vez lo que las diferencian son las botellas pero de verdad los aromas son muy muy similares muy buenos mira aquí lo que tendremos será una salida de manzana verde ese toque de coco de néctar de coco también habrá ya en el fondo mucho ámbar y también bastante madera de cedro señores una fragancia como bien digo similar aunque aquí tendremos ese toque afrutado de lo que será el melón aquí no lo encontramos pero también yo creo que la parte de coco hace muy bien el trabajo del melón de los toques afrutados que llevan acá es señores de verdad una auténtica delicia extremadamente recomendable me duró buenos tiempos el día que la usé alrededor de 6 a 7 horitas me estuvo dando totalmente recomendable señores miren de verdad no se las recomendaría si no me hubiese dejado a mí de verdad con el ojo cuadrado así es que esta será mi opción para la temporada de otoño siento que será de verdad muy buena y así vamos formando una pequeña colección de una manera muy inteligente ámbar ego de la casa de zara es nuestro puesto número 3 y a su vez nuestra fragancia para otoño en nuestro puesto número 4 y como fragancia invernal que elegí para esta pequeña colección de fragancias económicas es rochas men señores esta fragancia es deliciosa aquí encontraremos una vainillado amaderado dulce fragancia riquísima miren aquí aunque esta fragancia es de la familia olfativa amaderada especiada muy bien podría ser una fragancia gourmand y es que definitivamente se siente ese dulzor ese toque duda o sea que hasta te la quisieras comer esta fragancia porque es muy muy rico muy aromático muy dulce mira esta fragancia básicamente descansa o se reposa en sus notas de corazón siento que es lo que realmente se siente de esta fragancia ese toque de frambuesas ese toque de capuchino el toque de vainilla el toque amaderado es lo que dominará aunque ojo en la salida tendremos un toque de lavanda que si se sentirá y que todo el tiempo estará teniendo como una burbuja fresquecita pero siempre dominando ese toque dulce no sé si me explico o me entiendan es básicamente ese toque a café capuchino como a ese toque avainillado con ese toque afrutado de las frambuesas y ese toque también de las maderas pero no sé como con una aura de frescor de la lavanda básicamente así es como te puedo describir esta fragancia es muy rica económica y muy muy interesante fragancia que también nos dará excelentes tiempos alrededor de 7 8 horitas aproximadamente es lo que me está dando esta fragancia y que definitivamente la recomiendo para nuestra temporada de invierno rochas men by rochas fresco especiado amaderado cálido especiado verde será la fragancia que he elegido para darle rotación todo el año ya tenemos nuestra fragancia para primavera para verano para otoño y para invierno muy bien esta que te voy a presentar ahorita mismo es la que vamos a poder usar todo el año una compra muy muy inteligente te estoy hablando de 1920 de origin by toast esta fragancia es riquísima aquí tendremos más o menos una fragancia que se moverá en la línea de la declaration de cartier se van a aparecer más o menos van más o menos moviéndose muchos dicen que si se parece también yo estoy de acuerdo dicho sea de paso este es un patrocinio de mi amigo jesús galindo él me provió de esta fragancia así es que hermano muchas gracias miren salida muy interesante esa salida cítrica dulce de lo que será la bergamota pero también tendremos ese toque especiado ese toque de pimienta también ese toque de cardamomo y el toque de comino que tal vez sea la nota que se vuelva un poquito difícil por momentos pero que se menguan cuando entran las siguientes notas que serán el jazmín el té y también ese toque de patchouli fragancia que da muy buenos tiempos alrededor de 6 a 7 horitas es lo que más o menos yo lo he estado sintiendo y definitivamente es total totalmente recomendable porque también es una fragancia muy muy económica que definitivamente no se nos irá fuera del presupuesto para conformar esta pequeña colección de fragancias económicas 1920 entonces será nuestra opción para darle rotación todo el año para usarla desde el día a día en la escuela para todos lados le podremos dar batalla a esta fragancia y es que es también muy económica señores el vídeo ha llegado hasta aquí muchas gracias por estar aquí muchas gracias por ver por favor comentenme cuál sería la fragancia que ustedes hubieran elegido para darle rotación todo el año nuestra fragancia versátil así es que muchas gracias por estar aquí muchas gracias por vernos vemos en un próximo vídeo